Natividad presenta, tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les vamos a acompañar en este programa, tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. También desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Bendito sea Dios por todo ello. ¿Quiénes les van a acompañar? ¿Quiénes les van a acompañar? Mi esposo, Luis Martínez, Andreina Camargo, mi esposa, y en los controles nos acompaña Mariana Parra. Productores Nacionales Independientes, 48.261 y también 26.076 respectivamente, así como 48.273 de la Universidad Central de Venezuela y 26.077. Bueno, primeramente pues darle gracias al Dios de la vida por permitirnos compartir nuevamente aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Tache a 101.7, 95.7 FM en la zona norte, el cual pues también quiero darle un saludo a todas las personas que en este momento están en sintonía a través de nuestro canal de YouTube, el cual pues de verdad para nosotros es un placer que ustedes estén ahí conectados en este instante en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Estamos en este tiempo de Adviento, en ese momento, en ese tiempo de preparación, en ese tiempo de preparación. Pero sabes, hace muchísimos años atrás, bueno, muchísimos, no, sino realmente muchos años atrás, por gracia de Dios el Señor me manifestó la siguiente palabra, verso, comentario, oración, este sentir, que nos preparamos con alegría para recibir al Mesías y realmente tiene certeza esta ejaculatoria o qué podemos indicar de esta expresión realmente, que nos preparamos con alegría, preparamos el corazón con alegría, preparamos nuestra casa con alegría, preparamos nuestro ambiente con alegría, todo lo esmeramos, lo decoramos, pintamos, arreglamos, pero también tenemos que decorar y arreglar nuestro corazón, o sea, el perdón, el resentimiento, la angustia, el estrés, que de todo ese tema es que vamos a conversar en el programa de hoy. Y pues bueno, también queremos este feliz año a todas las personas que en este momento están sintonizando. Y usted y algunas personas dirán, ¿y por qué feliz año? Es que feliz año porque es que estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Sí, señor. El 31 de diciembre termina el calendario comercial, pero nosotros realmente en la iglesia iniciamos el día de ayer, el nuevo año y como iniciamos con el tiempo de adviento. Entonces, pues queremos darle a ustedes también ese feliz año y que bueno que este nuevo año que estamos iniciando, pues sea de gran bendición para ustedes, para su familia y para todas aquellas personas que están a su alrededor. No es muy común escuchar esto realmente, pero como tú y yo estamos conociendo a Dios, estamos conociendo los caminos, estamos conociendo a la palabra del Señor, pues bueno, vamos a conocer que realmente así como lo han manifestado quienes tuvieron la oportunidad de asistir ayer a la Santa Eucaristía, cada sacerdote indicó que efectivamente ese inició con la Santa Eucaristía de ayer, con la primera misa de Adviento, el año litúrgico. Entonces, este nuevo año, pues bueno, vamos a iniciar con, propiamente en este momento que es de la preparación para la Navidad y después de que el niño Jesús nació, pues viene la formación del niño y otra vez volvemos a pasar por el periodo de... Y también puedes aclarar de que no estamos en Navidad todavía. No, no, vamos por partes, porque realmente en este proceso de Adviento es un proceso de preparación para esperar a la llegada del niño Jesús cuando nace, ese es el periodo de Navidad y luego después que el niño Jesús nace, el niño Jesús crece, se forma y la misma palabra pues nos va llevando a este proceso de transformación y de crecimiento del niño. Por eso nuevamente nos vamos a encontrar con el periodo ordinario, normal, de color verde. Y después viene otra vez el proceso de la Semana Santa, la Semana Mayor, que es donde pues el Señor se hace otra vez uno con el Padre Celestial. Ya está aquí en la Tierra, muere y sube al cielo y desde allí, como dice el credo, como dice, Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces esto es un círculo, por eso la corona, que no tiene inicio, no tiene fin. Sabemos perfectamente dónde podemos iniciar, pero va a continuar con esta forma circular que nos recuerda que constantemente el Señor está creciendo, está formándose en tu vida, en la mía y está tocando a la puerta para que cada uno de nosotros en cualquier momento, en cualquier llamada, pues atendamos su llamada para poder vivir la gracia que Él nos manifiesta. Por eso Radio Natividad se ha destacado también en realizar varias actividades para que usted encuentre la gracia y la protección del Señor, la Eucaristía, Humilía, Santos Rosarios, programas, alguna programación, programación especial, por ejemplo, como lo que tenemos en esta oportunidad, Camino a Belén. Sí, eso para las personas que nos están sintonizando en este momento, es a partir de las 8 a 9 de la noche, en el día del 101.7, 95.7 FM, el programa se llama Camino a Belén y este Camino a Belén, pues es la preparación, esa preparación, pues que tenemos que tener todos, no solamente de parte individual, sino también de esa parte conyugal, y ser perseverantes en lo que hacemos, porque si somos perseverantes vamos a tener muchos buenos resultados, y si en algún lado flaqueamos, pues para eso está la otra parte que el Señor nos ha colocado, a nuestras esposas, a nuestro esposo. En lo que usted como esposa pueda flaquear, su esposo probablemente sea muy fuerte, y en lo que yo como hombre, como esposo pueda caer, pues mi esposa está ahí para ayudarme y también para salir juntos. Entonces, es un tiempo de preparación, el tiempo de Adviento es un tiempo donde cada uno, pues también tenemos que tomar en cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay que cambiar, que tenemos que hacer. Si yo no soy consecuente con el Rosario, me cuesta leer la Biblia, bueno, empiece con esas cosas, por lo menos en este tiempo de Adviento, y de verdad que va a tener resultados positivos. ¿Por qué? Porque te vas a nutrir de la palabra, así como también buscas el alimento para el cuerpo, también buscas el alimento para el alma, que al final pues es lo más importante, el alma es el que se va a salvar. Es el ser realmente, o sea, es su gracia, es su Espíritu Santo que está en usted, es usted mismo. Es que cuando el Señor le envió a la tierra, pues le envió con un proyecto y un propósito, y en ese proyecto pues a veces nosotros nos quedamos, ¿verdad? O sea, a veces no lo cumplimos, a veces ni siquiera sabemos cuál es el motivo, pues por el que estamos aquí en la tierra. Ayer me hacían una pregunta y de verdad que me causaba impresión, y quiero compartirlas con ustedes también, los oyentes de Radio Natividad. Y me decía, Luis, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios te permitió superar la pandemia? ¿Cuál será el propósito que aún no debes cumplir? Uy, uno queda como, yo quedé como que fuera de base, ¿sí? Y decía, pues sí, o sea, cuántas personas también fallecieron en el tiempo de pandemia, ¿sí? Familiares, amigos que vimos morir. Y entonces, ¿y por qué yo fui salvado por el Señor? ¿O por qué fui sanado en el momento determinado? ¿Algún propósito debe tener? Y decía, ese amigo me decía, y Luis, no solamente es pagar deudas, pagar compromisos, llevar al chamo al colegio, ir al gimnasio. Yo creo que ese no es el único propósito que el Señor nos ha colocado después de esa pandemia. Yo creo que es el tiempo de estar más enamorados, pero de la vida, ¿sí? Porque eso pues te va a permitir de que si te enamoras de la vida, te enamoras, pues te va a permitir estar más en contacto con tu esposa, con tu esposo. Y eso pues va a permitir de que usted, si en algún momento ha fallado, porque todos hemos tenido esa falla, el Señor te ha tenido misericordia y te salvó de esa pandemia. ¿Para qué? Para que diera frutos y frutos en abundancia. Esos frutos van a prevalecer a lo largo del tiempo. Lo más importante es que debemos pasar en este mundo dejando una huella, no simplemente dejando, no, es que yo trabajé mucho, yo me esforcé, pero no, hay que dejar huellas, no solamente con casas, ay, no es que yo dejé cinco casas, 20 apartamentos. No, yo creo que eso no puede ser la esencia de nuestro vivir, porque cuando estemos en el cementerio, pues no vamos a llevar nada de eso. No vamos a tener ni casas, ni apartamentos, ahí todos estamos en el mismo hueco. Y me decía el amigo, este, eso, todos vamos a estar en el mismo hueco, Luis. O sea, usted no se va a llevar el SPAR, no se va a llevar su casa a la Ferrera. No, ahí no, ahí no cabe, lo único que cabe es usted. Entonces, me hizo reflexionar y es cierto, pues yo en algunos momentos también he perdido el tiempo en cosas que no me han originado o no me han dado un provecho no solamente para mí, sino para mi familia. Y entonces, pues yo quiero compartir con ustedes esto y decirles que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y este tiempo de preparación, este tiempo de adviento, pues es ideal. ¿Ideal para qué? Si no nos hemos confesado, si no hemos hecho esa reconciliación. Siempre mi esposa nos dice a todos y comparto con ustedes esto, de que es el tiempo de reconciliarnos. Reconciliarnos primeramente con Dios. Y luego, pues cada uno también reconciliarse. Si usted tiene alguna situación con su esposa o con su esposo, pues reconciliarse porque es que dormimos en la misma cama. Nos arropamos con la misma cobija. Y entonces todo el tiempo vamos a estar como perro y gato. No puede ser. O sea, yo creo que no puede ser la esencia de esto, porque si no, entonces no estamos siendo testimonio. Y si usted en este momento no está siendo testimonio, es mejor que se aleje. Que se aleje de esas personas que usted tiene y que lo ven como un ejemplo. Es preferible que se tome su tiempo. Es preferible que, como las águilas, las águilas toman su tiempo en el momento de que lo requieran. Y decía, estamos leyendo estos días la historia de las águilas y duran aproximadamente 150 días para esa transformación. Estima más o menos 5 meses. 5 meses, el cual pues ellas se preparan para poder tener como una segunda vida. Y esa segunda vida es como la de Nicodemo. ¿Sí? Que él dice que, o sea, cuando él consiguió a Jesús, fue cuando realmente él descubrió cuál era su propósito. Y probablemente andamos hoy en la vida sin ningún propósito. Primeramente como personas y luego como esposos. Y entonces, pues, yo los invito a que busquemos ese propósito que el Señor quiere después de esta pandemia. ¿Cuál es lo que el Señor desea que Luis, Andreina, Mariana, Carlos, usted que nos está escuchando, pues haga por el bienestar de los demás? Con esto y mucho más, vamos a un corte musical. No se parten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Ya volvemos tú y yo conociendo a Dios por Radio Natividad. Muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad. Gracias por estar presentes en este momento, a esta hora. Gracias por escucharnos a través de la 101.7 FM. También a través de la 95.7 FM. Muchísimas gracias. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. Bueno, grandezas, suena mejor, grandes bendiciones que el Señor quiere darnos. Esa grandeza inmensa, esa fidelidad inmensa que Él tiene que, bueno, que desde los inicios, cuando creó el cielo y creó la tierra, pues todo lo creó para ordenar y todo lo creó porque consideró que era el momento adecuado y así fue un día, más otro, más otro, más otro, y realmente completó la creación en los seis días. En el séptimo día, dice la palabra, que el Señor tomó ese día para descansar. Eso es un ejemplo que debemos continuar nosotros. Seis días vamos a elaborar en el día número siete, tomárselo para el descanso y tomárselo para el Señor. Mencionaba hace un instante, Luis mencionaba hace un instante que sobre la pandemia y sobre el despertar en este sentir, ¿sí? Y ciertamente tiene mucha razón porque muchas veces, a veces andamos aún con los velos, con el velo en el ojo, aún todavía andamos vendados y caminamos así de esta forma, aún repitiendo y asistiendo a la Eucaristía, aún formando parte de algún movimiento, o algún formando parte de alguna actividad. Es solo un encuentro íntimo que hace ese clic con el Señor y el Señor hace transformaciones. Para que ese encuentro se dé, pues uno de las personas, en este caso de parejas, debe de orar por el otro. Y en tal caso, siempre, 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 siempre vamos a tener a una persona que ore por nosotros, siempre. Si no es la mamá, es la tía, es la abuela, si no es algún familiar muy cercano y si no, también tenemos hermanos de comunidad que oran por nosotros, Señor, para que entre sus oraciones, para que, bueno, uno se encuentre con el Padre. Señor, mira, para que la corrija, para que la ayude, para que la... Sí, y el Señor hace transformaciones. Esas oraciones son oídas. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas. Esas oraciones. Y que no aparta de nosotros su amor. Sí, eso es lo que el Señor, pues, nunca aparta, ¿no? Su amor ante nosotros. No, Él dice la palabra en la lectura de ayer, en la segunda lectura de ayer, Dios es fiel. Interesante. Ya, ya le vamos a ubicar. Sí, el Señor es fiel. Y es fiel porque tiene misericordia, porque nos ama. Y porque, bueno, cada día sabe que podemos mejorar y que siempre, pues, Él está presto a nuestras peticiones, presto a lo que nosotros queremos. Que a veces nosotros, pues, nos desviamos del camino. Pero el Señor siempre hace su voluntad. Y la voluntad del Padre, pues, siempre es la mejor. Ay, que yo me molesto porque el Señor no me da lo que yo quiero, ¿no? Eso probablemente no era lo que yo necesitaba en ese momento, en ese instante. Cuando conversaba acerca y con mi esposa acerca de lo de la pandemia, pues, es reflexionar, ¿sí? Porque ciertamente, pues, ya la pandemia pasó. Ya pasó. Pero, ¿cuál ha sido el propósito del Señor? Dejarnos en esta tierra para poder, después de la pandemia. Porque es que fueron muchas personas que se fueron motivados a esta pandemia. Entonces, es reflexionar. Usted que nos está escuchando, yo, en este momento que lo estoy diciendo, es reflexionar cuál realmente es el propósito que tenemos que cumplir. Porque es que es una segunda oportunidad. Esto no es que, ay, no, es que, no, es una segunda oportunidad que el Señor nos dio a usted que nos está escuchando y nos está viendo. Porque usted no murió. Y hay otros que sí fallecieron y que no tuvieron esa segunda opción de cambiar. Esto en el caso de las personas que les dio el COVID, tal cual como Luis. Sí, sí, claro, claro. O sea, pero, por ejemplo, en mi caso a mí no me dio. Entonces, pues, yo digo, bueno, afortunada porque el Señor, pues, me tiene como aparte, ¿no? O sea, no sé. Y también, ¿cuántos matrimonios, pues? O sea, o murió la esposa o murió el esposo. Tenemos muchos amigos que sucedió que en un caso, pues, murió la esposa. Y en otros, pues, que murieron los dos. Y en otro, pues, fallecieron los dos. Y en otro, pues, fue él. Entonces, esto nos ocurrió a todos. Esto no es que solamente a los niños que tienen poco de haber nacido, que no vivieron este tiempo de pandemia. Y todo esto viene encerrado porque vamos a ir como entrando en la materia, porque realmente de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, esto es tomado de la segunda lectura de ayer, la primera eucaristía del año, pues, digamos así, de este año litúrgico. Sí, es para aclarar, ¿no? Porque el año litúrgico empezó el día de ayer. Sí, mientras que el año civil culmina el 31 de diciembre, con el cierre, pues, de ejercicios económicos y todo ese tema. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Miren, hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. Y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. Quédense con este mensaje. Dios es fiel. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad. De verdad, qué gracias. Sinceramente, pues bueno, agradecida con Dios, agradecida pues con todos ustedes, agradecida con Radio Natividad, agradecida con todo. Porque estamos escuchando la buena nueva del Señor. Dios es fiel. Esto es tomado de la palabra de la segunda lectura de la primera Eucaristía del año litúrgico. Así, tal cual. Realmente así es como es. Dios es fiel. Realmente a mí esta palabra sí me llamó muchísimo la atención porque a veces nosotros no somos fieles ante el Señor. Y Él cuando nos da las cosas, pues nos las da con plenitud. Y simplemente nos queda a nosotros es como reconocer, de verdad, reconocer de mi parte que yo fallo, reconocer que tengo errores, reconocer que así como dice el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, o sea, perdona mis pecados. Así como, no lo dice tal cual, pero es como hacer ese énfasis. Perdona mis pecados así como yo perdono al que me ofende. Si lo digo en primera persona, me siento comprometido en perdonar a quien me haya ofendido. Sea quien sea, sea el prójimo que sea. Mi mamá, mi hermano, mi primo, mi cónyuge, mi esposo, o mis hijos, o mi hija, o bueno, la suegra, el suegro, mi suegra, mi suegro, o sea el prójimo que sea, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, mi compañero de... Sí, en todas las facetas. Sí. Donde nos encontremos y podamos desarrollarnos. Siempre vamos a encontrar, siempre va a existir un prójimo que no coordine con nosotros, siempre. Entonces, ese prójimo es el que me hace más bien evaluarme. Esa es la bendición de Dios realmente. Pero en nuestra, a ver, en nuestra cultura es este, pues me cae mal, entonces no le hablo, entonces si puedo más bien lo tumbo y si puedo más bien lo evito. Sí, o sea, realmente estas son las personas que a veces nos ayudan para la corrección. Cuando nosotros nos disponemos de verlo de esa manera. Tal vez a veces nuestros esposos, que es la primera persona y el prójimo más cercano a lo que está enfocado este programa, tú y yo conociendo a Dios, realmente es el prójimo, pues a veces con sus ciertas conductas, ciertas actitudes, formas de pensar, formas de actuar, formas de llevar, tomar decisiones, expresiones, bueno, formas de vida totalmente diferentes, a veces nos hace más bien como pensar, como centrarnos y decir, bueno, ¿qué pasa? Perdona mis ofensas, como también yo perdono, como también yo te perdono a ti. En este caso, yo te perdono a ti, Luis, que me ofendes. O yo te perdono a ti, Andreina, que me ofendes. Y también puedes conversar con el Padre Celestial. Padre, tu hija o tu hijo, a quien me diste por esposa o por esposo, se está portando de esta manera. Punto. Y como padre bueno, le va a llamar la atención a ese hijo o a esa hija. El hijo que está colocando la queja, pero que se la está colocando al Padre Celestial, o la hija que está colocando la queja al Padre Celestial, el Padre escucha esa súplica y le llamará la atención en su debido momento a ese hijo o a esa hija que está haciendo sufrir al que está colocando la súplica, al que se siente mal, al que se siente, pues bueno, abatido por la conducta del hermano. Esto en cualquier aspecto, ¿no? Tanto como si fuese mi esposo o como si fuese mi mamá, mi hermano, mi hija y demás. Porque todos somos hijos de Dios. Todos. Todos nosotros somos hijos de Dios. Dios es fiel. Y todos nosotros formamos parte de su comunidad, de su familia como tal. Pues tanto queda amarnos los unos a los otros. Sí, ese debe ser el propósito que debemos también nosotros enfocarnos en este tiempo de Adviento. Amarnos unos a los otros. Y también me gustaba lo que decía el sacerdote el día de ayer en la Eucaristía. Decía que, bueno, hay que compartir, ¿sí? Lo que usted tenga en este momento, lo que usted pueda realizar en este tiempo, pues es importante compartir con el que no tiene. Con ese hermano que está a nuestro alrededor. A veces no hay que salir tanto a la calle, sino que probablemente de los mismos familiares. Podemos tener personas que están pasando una situación difícil y que, bueno, que podemos colaborar, le podemos dar también para que ellos puedan vivir un tiempo de Adviento y un tiempo de Navidad bien. ¿Por qué? Porque, pues todos somos hijos de Dios, como dice mi esposa. Todos somos hijos de Dios y todos somos importantes para Él. Ante sus ojos, todos somos importantes y todos valemos. Y cuán valioso es estar en la gracia del Señor y hacer la voluntad de Dios. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. En breve, en breve. Y no se aparten de la sintonía de Radio Natividad. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Varios aspectos que queremos cerrar y dejar unos pequeños consejos, sugerencias. Sobre todo, sugerencias sería la palabra más adecuada. Es leer la palabra del Señor todos los días. ¿La otra? O este también, pues, orar. Pedirle al Señor. Y darle gracias al Dios de la vida por lo que nos das. Y por aquello que en este momento no tenemos. Y también buscar la forma de asistir a la Eucaristía diaria. Mire, comprometase con usted mismo. Comprometase con Dios en asistir a la Eucaristía diaria. Aunque cueste un poco, pero hay mucha facilidad. Hay algunas Eucaristías que son a las 7 de la mañana. Otras pueden ser a las 9, otras a las 10. Inclusive en la tarde hay unas que son muy temprano. 4 de la tarde, otras son 5. Dependiendo de donde usted se encuentre, usted tiene la facilidad de poder asistir a la Santa Eucaristía. Y si vive en zonas que son muy retiradas y que el acceso es difícil, pues usted puede conectarse con Radio Natividad www.radionatividadtv.com Desde el canal de YouTube de Radio Natividad y usted puede apreciar, vivir, experimentar la gracia, escuchar, realmente estar presente, tomarse el momento y vivir la Santa Eucaristía vía online. Sí, para aquellas personas que son muy remotas, que son muy distantes, porque nos pareció sorprendente, pero es cierto, es la realidad, que hay lugares así que son muy, 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 muy distantes. O sea, que son aldeas realmente, que son muy pueblos y que la Eucaristía se hace es una vez a la semana. Sí, porque es muy distante, o sea, los tramos son muy... Y en otro lugar fue una vez al mes. Una vez estuvimos por allá en un lugar donde era una vez al mes que podía subir el sacerdote. Y eso nos llamó muchísimo la atención, porque no es porque el sacerdote no quiera o no pueda, sino porque es que los lugares, o sea, los tramos son demasiado largos. O sea, es muy distante, de verdad que es distante. Y eso nos llamó muchísimo la atención, pues usted que está en la zona metropolitana, que se encuentra también a través de nuestra querida zona norte, del estado Táchira, o también que usted que nos sintoniza a través de www.radionatividadctv.com o también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad, pues tenga acceso a ello. O sea, usted que nos escucha, pues comprometase en ir, asistir a la Eucaristía diaria. Es un reto. Realmente es un reto hacerlo, es un reto. Si no puede en la mañana, hágalo en la tarde, pero asista a la Eucaristía diaria. Asista a la Eucaristía diaria y verá recompensas. Y dentro de un mes estaremos hablando de ello. Bueno, llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Se acompañó mi esposa Andrina Camargo y mi esposo Luis Martínez, ambos productores nacionales independientes con el número 26.076 y 26.077 respectivamente. Y también con el número de certificado de elocución 48.261 y 48.273 también respectivamente. En los controles nos acompañó nuestra amiguita y servidora Mariana Parra. A ella muchísimas gracias por el fondo musical que nos coloca para que usted pueda tener esta sintonía. Este fondo musical es en vivo, pero en el canal de YouTube usted puede apreciar el programa completo. Todo el segmento completo, que también es trabajo elaborado, de hecho, también por parte de Mariana y de otros productores, de otros operadores, quise decir. Esa es la palabra adecuada. Recordarle que la Eucaristía es a las 7 de la noche aquí en Casa Oración Virgen María de Jerusalén. Por este tiempo de Adviento, por este tiempo en el cual estamos realizando el programa de Camino a Belén. Recordar que el día 16 de diciembre empiezan también las misas de Aguinaldo, aquí en nuestra Casa Oración Virgen María de Jerusalén. Es un privilegio también que tenemos nosotros los venezolanos tener este tiempo de las misas de Aguinaldo. Y pues hay que disfrutarlo, vivirlo y primeramente pues también aprovecharlo. Que no solamente sea que vamos y nos quedamos a las afueras de la iglesia. No, ingrese, vívalo. De verdad que el Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros y pues hay que disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da. Eso es gratis. Las bendiciones son gratis. Sí, decía el sacerdote de ayer, asista a todas las misas de Aguinaldo, a todas, sí, a todas. Pero el 25 asista con doble fuerza porque es con doble precepto. ¿Sabía usted qué es con doble precepto? Entonces quedamos así como que unos sí, otros no. Bueno, el 25 es con doble precepto, al igual que la misa del primero de enero es con doble precepto. ¿Qué es esto? Importante. Coloquen los comentarios y nosotros con todo el cariño del mundo respondemos también a través del canal de YouTube de Radio Natividad. Asistan a todas las misas de Aguinaldo, pero colocar, cerrar con brocha de oro el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con esto y mucho más, ahora sí nos vamos todos. Nos vemos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad. Tú y yo, conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias. Gracias.